Así ya tiempo le hicimos un revisado al juego de Metro Exodus en la consola Xbox Series S. Sin embargo quedaba pendiente el revisado en la Xbox Series X, checando su rendimiento, FPS, resolución, etc. Pues bueno, en este video vamos a volver a hacerle un revisado a la Series S, pero también vamos a estar checando que tal funciona en la Series X. Este juego que cuenta con Ray Tracing y lo más interesante es que no solamente el Ray Tracing está disponible en la Series X, sino que también incluso está disponible en la Series S, aunque con bastantes sacrificios, pero eso lo estaremos hablando más adelante. Pero bueno, primero que nada les menciono el almacenamiento de este juego que tiene un peso de aproximadamente 67 GB en su versión base. Sin embargo, si cuentan con los DLCs de la versión Gold, por ejemplo, el juego puede llegar a pesar aproximadamente unos 75 GB. Que al ser un juego completamente optimizado, únicamente lo van a poder instalar y jugar desde el almacenamiento interno o desde la tarjeta de expansión oficial de Xbox. Ahora bien, antes de seguir con lo que es el rendimiento y resolución, primero que nada quiero hablarles un poco sobre lo que es el apartado gráfico. Y es que cabe mencionar que este juego originalmente salió para la Xbox One y después de la salida de las Series S y las Series X tuvo un parche Next Gen. Con lo cual implementaron ligeras mejoras en el apartado gráfico. Sin embargo, la mejora más interesante, la más importante, es la del Ray Tracing. Y es que como las Series S y las Series X tienen esa posibilidad, pues en este caso los desarrolladores decidieron implementarla no solamente en las Series X, sino también incluso en las Series S. Que las Series S, a pesar de que es capaz, pues no en muchos juegos suele tener esta opción activa porque normalmente suele sacrificar bastante el rendimiento. Que es justamente lo que les voy a mencionar más adelante. Pero bueno, en este caso lo que hace el Ray Tracing es simular una iluminación más realista, entre comillas. Desafortunadamente el juego solamente viene con un modo por defecto, con el Ray Tracing activado. Por lo cual no puedo mostrarles una comparación entre el Ray Tracing activado y desactivado. Pero bueno, ya entrando a lo que es rendimiento, empezando por la Xbox Series X. Debido a que el Ray Tracing es una característica que ocupa muchos recursos y que sacrifica mucho rendimiento. Pero no solo eso, sino que además los desarrolladores decidieron enfocarse en los 60 FPS. Pues vamos a estar perdiendo bastante calidad de imagen. Y es que en esta consola, la Series X, hablando de resolución, tenemos un 2160p, es decir un 4K. Pero dinámico y reconstruido. Que según algunos otros análisis, puede llegar a bajar hasta una resolución de 1080p. Aunque esto depende de los escenarios. Y es que he visto o he notado que al principio del juego, donde estamos en zonas cerradas, pues no le sufre tanto el juego. Y se ve bastante, pero bastante bien. Sin embargo, en el momento en el que llegamos a zonas un poco más abiertas, o con mucha hierba, muchos árboles. Ahí es donde el juego le cuesta más y se nota esa bajada de resolución. Que debido a la reconstrucción y a la variabilidad de la resolución. Pues en el momento en el que, por ejemplo, el juego llegue a bajar ese 1080p, se va a ver bastante borrosa la imagen. Y debido a la utilización del Ray Tracing, que como lo debo repetir, consume muchos recursos. Pues en este caso, el juego realmente no se nota con mucha diferencia a comparación de la One X. Donde lo personal me da la impresión de que es como si estuviéramos jugando las versiones de la Xbox One. Pero simplemente con mejoras en iluminación. Eso sí, ahora por lo menos ya contamos con 60 FPS. Sin embargo, desafortunadamente no son unos 60 FPS completamente estables, como podríamos pensarlo, al estar ejecutando el juego en las series X. Y es que dependiendo las circunstancias, dependiendo los escenarios, pues nos vamos a encontrar con una estabilidad o con ciertas caídas. Por ejemplo, al principio del juego, como lo debo repetir, en zonas cerradas, pues normalmente el juego se va a mantener bastante estable en esos 60 FPS sin ningún problema. Sin embargo, en el momento en el que llegamos a zonas más abiertas, como es el que podrán estar viendo de fondo. Pues ahí le cuesta un poco el juego. Y constantemente nos vamos a estar encontrando con algunas caídas e incluso algunos stutterings. Que los stutterings lo que hacen es que la imagen se pare por un momento, se corte por un momento y luego ya continúe. Es como que unas ligeras pausas. En ciertos momentos se pueden alcanzar a notar este efecto de stuttering. Que obviamente, pues no nos va a dar la mejor experiencia. Pero como lo debo repetir, esto es solamente en ciertas zonas, no durante todo el juego. Y no les puedo asegurar nada, porque como les voy a repetir, no hay forma de probar el juego sin raytracing en consolas. Pero probablemente estos problemas de caídas de FPS de stutterings se deban precisamente a la utilización del raytracing. Donde en lo personal me hubiera gustado que en los ajustes hubieran implementado una opción para poder activar o desactivar el raytracing. Y que si por ejemplo lo desactiváramos, pues esa resolución dinámica no fuera tan exagerada y el juego se viera un poco más claro, más definido. Ahora bien, si ya pasamos a lo que es la Xbox Series S, como se los mencionaba previamente, aquí también contamos con raytracing. Sin embargo, la Series S ser una consola con menos potencia, pues sufre un poco más, en este caso en lo que es resolución. Ya que estamos hablando de un 1080p dinámico que según otros análisis puede llegar a bajar hasta 540p, es decir, la mitad de resolución puede llegar a bajar. Obviamente al igual que se los mencionaba en la Series X, estas resoluciones dinámicas dependen de las zonas, de las circunstancias en las que nos encontremos. Por ejemplo, al principio el juego se va a ver bastante bien en ese 1080p, pero ya tirándole hacia la mitad del juego o a final del juego es donde definitivamente sufre más. Y se va a ver con esa resolución de 540p que lo que hace es que la imagen se va a ver bastante, pero bastante borrosa. Si se ve borrosa en la Series X, imagínense en la Series S, definitivamente no es la mejor experiencia. Sin embargo, esto no hace que el juego sea injugable, el juego se puede jugar sin ningún problema en la Series S, sin embargo, se merma mucho la experiencia, principalmente por la utilización de Ray Tracing. Que viendo el Ray Tracing en la Series S, pues, me parece que por esto muchos desarrolladores optan por no activarlo en esta consola, lo cual es completamente entendible. Eso sí, afortunadamente en la Series S tenemos un salvador y son los 60fps. Y es que si probablemente nos hubieran dado esa resolución tan baja, con 30fps definitivamente hubiera sido probablemente una de las peores optimizaciones de esta consola. Pero a pesar de todo, como le debo repetir, por lo menos contamos con una buena fluidez en la imagen. Que a comparación de la Series X, parece que la Series S es un poco más estable. Curiosamente, aunque es una consola menos potente, es un poco más estable en FPS. Sin embargo, a pesar de ser un poco más estable, también en ciertos momentos nos vamos a encontrar con algunas ligeras caídas. Pero, en lo personal, en lo que he estado jugando, en lo que he estado probando el juego, no me he encontrado, por ejemplo, esos problemas de stuttering que sí nos encontramos en la Series X. Es decir, esas pausas en la Series S no las he encontrado. Por lo cual, por lo menos hablando de experiencia de fluidez de imagen, no va a ser tan mala, entre comillas, como en la Series X. Pero bueno, en lo personal yo hubiera preferido que en la Series S se hubieran descartado por completo el implementar el Ray Tracing. Y es que, sí, vas a implementar una mejora gráfica, pero donde tienes que bajar bastante la resolución, de manera bastante extrema, hasta un 540p. Pues, con esa resolución tan baja, definitivamente ya no se va a poder disfrutar el Ray Tracing. Entonces, ¿cuál es el chiste de activarlo? O, en su defecto, si es que querían implementar el Ray Tracing en esta consola, pues nos hubieran dado la opción de ya sea activarlo o desactivarlo. Pero parece que una vez que implementaron esta configuración gráfica, ya no quisieron moverle nada más al juego. Ahora bien, por último, quiero mostrarles una comparación que hice entre la Series S y la Series X, donde obviamente la Series X es mejor porque tiene mucha más potencia. Sin embargo, quería ver en qué apartados había recortes en comparación a la Series S. Y bueno, uno de los principales recortes que se nota a simple vista es de la distancia de dibujado y renderizado. Y es que, por ejemplo, como lo podrán estar viendo de fondo, mientras avanzamos, vamos viendo en la Series S cómo se van generando casi enfrente de nosotros ciertos objetos como las yerbas. Mientras que en la Series X también se alcanzan a distinguir algunos objetos que se van generando, pero un poco más a la lejanía. También incluso hay objetos que no cargan a cierta distancia de nuestra vista en la Series S, mientras que en la Series X sí. Y por último, parece que otra de las diferencias más notorias es el de las sombras, donde en la Series S hay objetos que no aplican sombras, objetos por ejemplo como las yerbas. Fuera de eso, parece que las texturas son las mismas, pero teniendo en cuenta estos recortes gráficos y además la bajada de resolución, pues definitivamente no es la mejor experiencia a jugar en la Series S. Pero bueno, al final, considero que no está mal que los desarrolladores hubieran querido experimentar con el Ray Tracing, pero como se los vuelvo a mencionar, tal vez hubiera sido mejor que nos dieran la opción de elegir entre activar o desactivar el Ray Tracing. Ya que como lo vimos en el video, sacrifica mucho el rendimiento, no solamente en resolución, no solamente en FPS, sino también incluso en calidad gráfica. Y hablando de la Series X, pues en esta consola es bastante disfrutable el juego, obviamente hubiera podido tener un mejor rendimiento, pero a pesar de todo va a ser una buena experiencia. Ahora bien, por otro lado, en la Series S, pues desafortunadamente nos encontramos con una versión bastante mala, donde como lo voy a repetir en lo personal, hubiera preferido que hubieran desactivado el Ray Tracing y nos hubieran podido dar unas resoluciones más estables. Y donde si no hubieran implementado esos 60 FPS, probablemente hubiéramos estado ante la peor versión optimizada de un juego en la Series S. Pero a pesar de todo, los 60 FPS salvaron esta versión. Al final me da la impresión de que los desarrolladores nos quisieron dar todo, nos quisieron dar Ray Tracing, nos quisieron dar mejoras gráficas, nos quisieron dar 60 FPS. Pero al final nos encontramos con unas versiones donde realmente no se le puede sacar provecho a las mejoras gráficas o de Ray Tracing. E incluso donde los FPS no pueden llegar a ser estables precisamente por la utilización del Ray Tracing. Pero bueno, si es que han llegado hasta acá al final del video, quiero mencionarles que Metro Exodus no es un juego malo. Es un juego, la verdad, bastante interesante. Eso sí, no es un shooter frenético, es un shooter un poco más lento, un poco más táctico, entre comillas. Que tal vez no a todos les puede agradar, pero en general el juego es bastante interesante, bastante bueno. Yo lo he podido pasar y se los puedo recomendar. Sobre todo, más que nada, porque lo pueden encontrar con una muy buena oferta en la tienda de Xbox. Pero eso sí, tengan en cuenta que no se van a encontrar con una opción súper, súper bien optimizada. Pero bueno, espero más que nada que este video les haya gustado, les haya servido. Si es así, ya saben que pueden dejar su like, me ayudaría bastante. Pueden suscribirse para más contenido. Además de que pueden dejar su opinión o sugerencia ahí abajo en los comentarios. Ya también saben que pueden convertirse en miembros del canal para poder apoyar. O pueden dejar sus súper gracias que es una donación. Pero bueno, nos vemos en la próxima. Gracias por ver y adiós.